A sólo 45 minutos de Córdoba capital se encuentra la bodega Nanini, una de las bodegas que forma parte de la ruta del vino de la provincia de Córdoba. Aquí estamos con Victoria que nos va a contar un poco de la historia de la bodega Nanini. ¿Cómo estás Victoria? Hola, buenas tardes. Bueno, le damos la bienvenida a bodegas Nanini. La historia en sí de bodegas Nanini es que es una bodega familiar. Empezó a fundarse en el año 1929 y actualmente está operando la tercera generación de la familia Nanini. Y otra de las características y esencias es que es una de las pocas bodegas de Córdoba que trabaja con un viñedo propio y contamos con 7 hectáreas y medias de viñedas. ¿Qué tipo de cepas tienen? ¿Qué vinos se realizan aquí? Nosotros estamos trabajando dos líneas de vinos. Se trabaja una línea de vinos de mesa que se hace en base a la uva frambua. En realidad el nombre de la cepa en sí es Isabela. En Colonia Carosa es muy popular llamarla frambua por una cuestión de tradición. La trajeron los frivolanos a esta uva y por eso ha reaccido ese nombre. Con esa uva solamente podemos trabajar un vino de mesa. Lo llamamos así porque es un vino bastante fácil de tomar. Tiene muy poquita gradación alcohólica, no pasa por bárrica, pero en sí es muy aromático y bastante somático y bastante atractivo. Y después trabajamos en cepas de uva finas. Se empezó a trabajar hace muy poquito tiempo, hace 15 años. Se trabajaron cepas de Italia. Y a través de injertos se empezó a trabajar lo que es Malbec, Merlot. Trabajamos a Barres de Viñón. Una cepa nueva que trajo muy buenos resultados y ha sido premio al vino que es Tanas. Trabajamos en Cerosa y en Uvas Blancas, Chardonnay y Torronte. Si me tuvieses que decir cuál es el vino, la joya de este lugar, ¿cuál es? ¿Qué características tiene? Bien, las cepas que mejor se adaptaron, o más se lucieron por ahí en el suelo de Colonia Cabarolla en sí, es Tanas, que ha sido premio por segundo año consecutivo con medalla de plata en Casas de San Juan. Y Merlot también es otra cepa que llama bastante la atención, que se ha adaptado a nuestro suelo. Por las condiciones de suelo y por las condiciones de clima que cuenta Colonia Cabarolla. En sí, son vinos muy armoniosos, son bastante livianos, no lo hacen alcohólicas. Son vinos entre 12 y 13 grados de alcohol, así que lo hacen bastante armoniosos en boca. Son muy frutados y el paso por Barrica también le da unos cruces por ahí especiales. Van casi un año llevan Barrica de Robles. Está muy de moda el turismo enológicos. ¿Hacen este tipo de turismo? ¿Hay recorridos? ¿Hay recorridos para gente extranjera? ¿Cómo es? Sí, nosotros estamos trabajando en un turismo educativo bastante variado o sustitivo, podríamos decir. A lo largo del año contamos con un turismo educativo, primario, secundario, escuela de gastronomía, escuela de sommelier, que es anualmente lo que con más de otra cuesta estamos contando. Después contamos con el turismo de la zona o turismo que viene de otras provincias en épocas de ocasiones. Contamos con todas las provincias de acá de Argentina y se suele ver algún extranjero, digamos gente de Brasil, gente de España, que suele ver ir a visitar la zona de Córdoba, que es bastante popular. ¿A qué llamamos producción artesanal? ¿Cuál es la característica que los describe a ustedes? Sí, también. Artesanes vamos a que por ahí, por una cuestión de descendencia, una cuestión de tradición que lleva a la familia, acá la industria de última generación no se va a ver, sino que todos los pasos para la elaboración de vino son básicamente bastante artesanales o manuales. Arrancan desde lo que es la cosecha de la uva. La cosecha se hace una sola vez al año, que es en febrero y marzo, dura exactamente un mes y se cuenta con 25 a 30 personas para que realcen todo lo que es la recolección de la uva manualmente. Y ya de ahí, todo lo que es el paso por el tractor, que juntan los cajones, el sistema de molienda, también hay mucha gente trabajando, no es que hemos industrializado la bodega en sí, sino que son vinos con por ahí muchos más pasos artesanales. Victoria, contanos, ¿hay otro tipo de productos que se produzcan, valga la redundancia, en esta bodega? Sí, nosotros con la uva, con un racimo de uva, podemos tener distintos derivados, digamos. Con el jugo, obviamente, trabajamos todo lo que es a través del proceso de fermentación, el vino, hacemos vinos blancos, vinos cientos, vinos rosados. Y otra de las cosas que hacemos a través del proceso de pasteurización es el jugo de uva. Es un producto 100% natural, que no cuenta con conservantes, es decir, no tiene azúcar, edulcorante, no tiene grabación alcohólica porque no lo hacemos fermentar. Claro, es bien dulce. Para los niños, sobre todo. Claro, para los niños y las personas grandes que no están acostumbradas a todo mar. Y otro de los derivados que trabajamos con la parte sólida de la uva, con el dorujo, que es la piedecita, la semillita, a través del proceso de vaporización de destilería, se trabaja todo lo que es bastante clásico aquí en Cualeña Carruza, que es la grapa. Trabajamos grapa, grapa con miel, grapa niza también se suele hacer. Y trabajamos otros derivados que son el pisco y el agua riente. No son el fuerte de Cualeña Carruza, pero siguen siendo derivados de la uva. ¿El mercado que manejan? ¿El mercado interno? ¿El mercado internacional? Nosotros, por la cantidad de litros que trabajamos, más o menos un promedio de 800.000 litros anuales de vino, es una bodega que tiene una capacidad para trabajar en un mercado interno. Se hace todo lo que es la comercialización en la zona de Córdoba y en algunas provincias de acá de Argentina tenemos distribuidores. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por compartir con nosotros.